Tres hombres fueron detenidos por la policía en la avenida central por Colosio, en Campeche, por llevar a la fuerza a José Eduardo González Pérez, quien se resistía a ser llevado a una casa de rehabilitación. González Pérez resultó con lesiones en una muñeca ya que los padrinos lo tenían amarrado de pies y manos. El joven, quien era llevado en contra de su voluntad, le decía a los policías que él no quería ir, esto mientras lloraba y pedía ayuda. Los agentes mencionaron que González Pérez se estaba desangrando por una herida en la muñeca izquierda, misma que fue causada por la soga con la que estaba amarrado en el interior de un vehículo donde estaba encerrado por los detenidos. Limber Cortés, Jorge Alberto Morales y Manuel Martín Benítez, administradores de la casa de rehabilitación donde pretendían llevar a José Eduardo, fueron trasladados a la PGJ. La información es de Humberto Hernández Curmina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.